La perspectiva de género llega a los talleres impartidos por la Mancomunidad. El pasado mes de diciembre dieron comienzo los talleres de empleo, atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales. Con el objetivo de que el alumnado reciba una formación de calidad, el equipo directivo requirió la participación del área de igualdad de esta Mancomunidad, que cuenta en su plantilla con profesionales formados en materias de este tipo, para impartir algunos de los contenidos de los módulos formativos. Con motivo de ello, el pasado viernes 10 de enero, el alumnado de los talleres de empleo recibió una jornada sobre la igualdad de género impartida por el promotor de igualdad de la Mancomunidad de la Alto Palancia. En ella se trataron diversos temas relacionados con la materia, tales como estereotipos y roles, sexismo en el mundo laboral, historia del feminismo, etc. El alumnado participó activamente manifestando su interés por las materias impartidas, así como la necesidad de ampliar estas experiencias y realizar otras jornadas formativas con contenidos de este tipo. Dicho módulo pertenece a los que de forma transversal se requieren para la formación del alumnado y son obligatorios en estos talleres laborales.